Hola, amados de Dios, un abrazo grande. Estoy con la pastora Ruth Pérez de la iglesia Mi Iglesia en Estúbal. Estamos en su tienda, una tienda preciosa para que por favor venga a comprar aquí. Ella es pastora de tiempo completo, pero también tiene su trabajo secular. Y estamos hablando de no te detengas, muy importante no detenernos, no rendirnos. Pastora, ¿le ha pasado algo en la vida que le ha querido detener? Sí, me han pasado tres cosas. La primera fue un secuestro cuando recién nos casamos con mi esposo. La segunda fue cuando a él le dieron cuatro meses de vida. Y la tercera, cuando mi último hijo venía con síndrome de Adán, pero nació sano. Wow, bueno, mira a Dios cómo sabe orar y no te ha detenido nada. Cuatro meses de vida para tu esposo y yo lo veo súper sano. Tu hijo lo acabo de conocer y está súper lindo. Entonces el hombre se equivoca muchas veces, pero Dios jamás se equivoca. Filipenses 3.14 dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Prosigues, Jadie? Así es. Esa es mi motivación. Este versículo siempre ha sido el que a mí me ha motivado porque pueden pasar muchas cosas en este mundo. Pueden pasar cosas terribles, desgracias, la situación más triste, más difícil. Pero cuando los ojos míos están en Jesús, yo sé que todo va a estar bien. Sé que pase lo que pase en un momento determinado y voy a estar con Él por la eternidad. Amén. Y todo lo que yo haya vivido acá va a ser un simple recuerdo. Amén. Y esa es mi motivación para seguir adelante. Amén. Y con la iglesia, esa motivación como pastora en tiempo completo, que a veces en el camino hay personas que quieren hacer que uno no siga, pero continúas caminar. ¿Fácil o difícil el seguimiento? Ha sido fácil porque Dios me ha bendecido como un esposo que va de mi lado y siempre me ha sabido dar mi lugar. Y me hace amar el ministerio, me hace amar a Dios. Amén. Y lo que hacemos juntos para Dios es para, únicamente para agradecerle a Él lo bueno que ha sido con nosotros, al ayudarnos en todas las cosas que mencioné antes. Amén. Pues muchas gracias, pastora. Vamos a orar en esta hora por todas las personas que nos están viendo. Si por favor nos regala una oración para aquellos que de pronto no tienen fuerza y dicen, no quiero seguir. ¿Para qué, por favor? Señor, gracias por esta tarde que tú nos permites recordar tu fidelidad y lo bueno que tú eres con nosotros cada día. Señor, hoy yo quiero interceder por cualquier persona que está mirando hoy este pequeño clip. Que, Señor, tú puedas ayudarle, que si tal vez se siente desmotivado o triste o tal vez siente que tú te olvidaste de él. Yo te pido hoy, Señor, que tú le muestres que mientras sus ojos estén fijos en ti, todo va a estar bien porque tú nos amas tanto que siempre vas a querer lo mejor para nosotros. Te pido, Señor, que hoy llenes de paz, de seguridad y de tranquilidad a aquella persona que siente que no puede seguir más. Que seas tú hoy su fuerza y su motivación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo grande desde Stuart.